La jueza acogió el pedimento hecho por el Ministerio Público como lo creyente en que debe rechazarse la solicitud en función de que no ha presentado nuevos documentos que hagan ver a la justicia que él puede presentarle a todos los actos de procedimiento. La medida más idónea ha entendido la justicia de San Francisco de Macoría, cual felicitamos, ha sido del comienzo que él está en prisión donde deben estar los criminales. La juez, el presidente del Tribunal Colegiado, le mantuvo la prisión preventiva. Decimos nosotros que eso no es más que una hipocresía jurídica porque a este ciudadano le notificaron el viernes que estábamos a 28. A partir del viernes, el único día laborable que transcurrió fue el día de ayer. Pues significa que no había forma de que este ciudadano pudiese presentar presupuesto para demostrar que no se va a escapar al proceso. Un proceso en el cual él va a demostrar su inocencia, donde él va a demostrar que no hizo más que defenderse de una persona que lo intentaban agredir. Bueno, esperamos que se haga justicia ante un caso horripilante. Hace ocho meses que eso ocurrió, terminan de cantarle, ratificar la medida de coerción de tres meses más. Ya en febrero, me parece que el 26, será la audiencia a juicio de fondo. Y esperamos que los magistrados hagan su papel ante un hecho como este, donde esa persona, Martín González Marte, trata de asesinar también a la esposa de él y deje en la ofranda tres niños menores. Por lo que esperamos una buena salida a este hecho. ¡Gracias!